muy buenas a todos chicos y bienvenidos a team seto hoy tenemos un boxing pop opening de la nueva caja por rally y si se preguntan qué busco fundamentalmente por relis luego mi chango y ojalá que no me salgan las cartas galaxy que si bien no están mal no es un de que me apetezca jugar y bueno acá nos regalan chicos unos tickets citos por no sé celebrar las no sé tantas millones de descargas así que vamos a ver qué nos sale en este ticket rando oye pero no se supone que me tienen que dar sr oye ni sr es que tickets más asquerosos bueno importa ahora si vayamos a darle porque es un bueno no bueno una uer supongo que puedo ser peor en teoría ahora les menciono chicos que las cartas tanto mi chango como las purreles no están completas ya en el purreles falta la trampa y el perrito negro que no me acuerdo cómo se llama el living negro pero aún así sigue siendo un deck top tiro que se va a volar meta de todas maneras y en el caso de mi chango está faltando una trampa y un monstruo ritual de uno de los últimos pero aún así es jugable ya puede dejar de dar vueltas hoy oye de verdad se ataron medio de dar una vuelta sigo pensando que volverse sr no es la gran cosa o sea las sr chicos son tan fáciles de craftear a día de hoy que al menos dame urs y evolucionadas ssr por ejemplo no ya no hypea tanta vuelta por las puras urs uy ya está vamos por favor ah chicos esto es peor que galaxy esa ur que salió creo que es la ur peor que galaxy pensabas que galaxy era lo peor te equivocaste este ur es peor que el es literal me arrepiento de haberme insultado y menospreciado las galaxy hubiera sido mejor un galaxy que esa cosa literal esa es la peor ur para empezar literalmente hasta ahorita chicos esta primera tirada del asco la primera tirada del asco pero todavía puedo reivindicarnos con una ur buena tampoco quiero mucho diviner ya ahí reprende diviner que está bueno para la gente que no la tenga pero yo tengo una diviner y me sobra si quieres por favor tampoco diviners o quizás hubo una máximo no puedo creer me salieron dos de estas basuras chicos las probabilidades dos de las peores urs el peor unboxing confirmado ahorita que asco ya vamos a admitir porque me decepcionó eso ok chicos en esta segunda tirada me salió esta cosa que también es malo por que ya lo tenía y si no lo tienes uno no está mal ahora en esta segunda tirada al menos me salió noar pasa piolín pasa piolín pasa piolín pasa piolín acá no hay ninguna uer ok me salió diviner demonios te odio diviner esa es mi segunda diviner ya tenía una ya así que esa pulida tampoco se sirvió absolutamente de nada ahí dicen que haga el hack de salientar no esos son estos rituales amigo mío subjetivos muy subjetivos simplemente probabilidad hasta ahorita del asco en el unboxing mira irónicamente tampoco me ha salido ninguna carta mi chango todavía pero aunque no lo creas el furrito en negro no es el más codiciado porque llevas dos del negro ese lo que necesitas más son las magias que van tres tres eso es lo más jodido a ver por favor ah chicos no puedo creo que es ya tengo tres de esas cochinadas tío tres de esas cochinadas tío esto es la pura basura aunque se queda un poco largo vamos a omitir ya para no ser tan larga y mira sigue el sonido ahí pero no me sirve nada wow tíos me sorprende como Konami no puedo que los chimpos este es cuatro de estas basuras cuatro de estas basuras eh ok esta es la buena veo harta color harta colorcito ya no mames este es el pero unboxing que he hecho ala cuánto brillo ah dea oye pero ya veo lo bueno ok tengo dos de los furros negros que no está mal que eres dos pero no tengo ninguna magia y cero cartas michango parece que lo que decían de las cartas michango que eran las más difíciles de pulear era cierto las cartas michango no salen omitir y otra diviner chicos ya tengo tres diviners cero magias acá no sale nada no ur wow chicos 10k y no sale literalmente nada 10k y solamente me salen dos cartas furreli cero michangos ni siquiera para los jajas tres diviners el waifu tags parece que las más difíciles de pulear es michango ni una carta michango dice que solamente lo quería por los jajas vamos a lo metido ya ok nos salió probablemente la peor ur furreli de todas dos que es este solo llevas uno y eso es opcional ok chicos una carta michango y una carta purreli este probablemente es el mejor pull que he tenido en toda la noche iba a ser la noche todo el día una carta michango al fin último pull chicos y ciertamente no llegué ok ok me falta para armar el deck purreli 5 urs literal 5 5 urs me faltan vamos a hacer más rápido a medir ok esta última tirada no estuvo mal desde el punto de vista michango dos cartas michango y eso fue todo chicos el pulleo como estuvo? del asco o del nabo dos cartas para que vean ah esta es la caja más difícil que me ha tocado puedo jugar a redes purreli? si, pero voy a tener que gastar muchos materiales si te gustó el video comenta, suscríbete y dale like te despido amigos del tizoto bye